El 21 de marzo de 2016 nuestra vida se puso patas arriba. Un familiar en estado de shock debido a un ataque epiléptico dejó caer a nuestra hija desde una tercera planta. Alba tenía entonces 14 meses. Imagínate, pues todos nuestros sueños e ilusiones de padre primerizo se nos fueron al traste en un segundo. Llegrosamente los médicos lograron estabilizar a nuestra hija y Alba se salvó. Aunque con importantes secuelas debido al gran daño cerebral que presenta. Sus terapias, las terapias que Alba necesita para recuperarse, no están cubiertas por la seguridad social. Y bueno, por eso abrimos nuestro grupo en Timing. Y gracias a Timing y a todos nuestros Timers, Alba ha avanzado mucho en todo este tiempo. Alba está muy conectada, lo entiende ya casi todo y está empezando a comunicarse. Nosotros solo queremos que sea una niña independiente el día de la mañana. No sabemos si lo conseguiremos. En realidad nadie lo sabe. Pero nuestra obligación como padre es intentarlo. Así que te animamos a que te unas a nuestro grupo en Timing, se llama Alba Ayuda. Y con ello puedes estar colaborando a que Alba tenga un futuro mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.